El Partido Colorado, representantes del Partido Colorado se reunieron con el Ministro Daniel Salinas para interiorizarse de qué está pasando en el plano de la pandemia. El concepto de brindar abril estuvo sobre la mesa, pero para conocer más detalles de cuál fue el panorama que el Ministro Salinas les dio a los dirigentes colorados, estamos en contacto con la diputada Nibia Reis. Bienvenida, diputada. Muy buenos días para todos y bueno, es un gusto estar con ustedes estos minutos. Bienvenida. Buen día. ¿Qué sensación le quedó de la reunión con el Ministro? ¿Qué fue lo que le transmitió Salinas? Bueno, realmente la sensación que nos quedó a los cuatro integrantes que fuimos en representación del Comité Ejecutivo Nacional es que el Gobierno está dando lo máximo de sí para sortear con éxito esta situación de pandemia que se vive a nivel mundial, pero bueno, con el impacto que está teniendo en nuestro país y más en los últimos días, estuvimos hablando de lo que es la estructura de los CTI, cuál era la situación actual de los mismos. Por supuesto que hay departamentos, que nos expresaba el Ministro, que la situación es más compleja, como puede ser Rivera, como puede ser Río Negro y Cerro Largo, pero la situación está controlada con respecto a que no existe una saturación inminente en el resto del país. Cuando se asumió el gobierno había 627 camas, se pasó a 937 y realmente con expectativa de poder llegar a las mil camas sin problema. O sea, se ha equipado con una mayor estructura previendo con tiempo toda la situación que podía pasar, comparando también con lo que había pasado en otras partes del mundo. También hablamos de la vacunación. Como ustedes saben, inicialmente había 70 vacunatorios en el país, junto con, en su momento, con el diputado Walter Servini de Canelones, pedimos más vacunatorios porque entendíamos que había zonas que eran insuficientes, como en el departamento de Colonia, que solo había 3 para 14 ciudades, se instalaron 4 más. En Canelones había 5 para 30 municipios, se instalaron 10 más. También lo que era la zona metropolitana de Montevideo, que no había suficiente estructura y la población que allí recibe, de repente, que no tiene las condiciones económicas como para disponer el traslado para vacunarse. Bueno, fue una respuesta favorable. El Comité Ejecutivo Nacional también había pedido en su momento mayor cantidad de vacunatorios, mayor cantidad de camas de CTI, y la verdad que tuvimos una buena respuesta. También planteando la necesidad de llegar a puntos más distantes, tener vacunatorios móviles. Hay parte de la población que sabemos que no se puede trasladar. Le planteamos también la necesidad de que hay mucha gente que desde su domicilio, por distintas patologías que tiene, no puede llegar a un vacunatorio. Y bueno, y él nos informó que están elaborando un plan de vacunación a domicilio, están elaborando una lista de cuáles son las patologías que tiene que tener la persona presente para ir al domicilio a vacunar, porque digo, no solo tiene que ir la vacunadora a domicilio, también tiene que estar presente un médico durante los 15 minutos o 30 minutos, en caso de que sean alérgicos, para estar presentes ante una probable reacción, que digo, que no se da, pero bueno, hay que preverlo. Esto va a tener un costo. Enace va a ser gratuito. Los prestadores de salud va a tener un costo. Bueno, después hay que ver si el prestador lo traslada al usuario que tiene que ser vacunado a domicilio o cómo es el sistema, pero digo, va a tener un costo. Y bueno, y en todas esas líneas de lo que es la situación de CTI, lo que es la vacunación, también el 15 de marzo, junto con quienes nos asesoran en salud, le habíamos presentado una serie de medidas al presidente de la República, que eran más restrictivas y tendientes a bajar la cantidad de casos que el 15 de marzo estaban presentes, un panorama que no era tan crítico como ahora, dentro de las cuales le habíamos presentado el postergar, digamos, el retrasar la segunda dosis para los mayores de 80 años que se vacuna con Pfizer, dado los excelentes resultados para permitir vacunar a la franja de 71 a 79, que realmente estábamos muy preocupados porque sin duda que habían quedado, habían quedado rezagados en la vacunación. Era probable que recién en mayo se vacunaran. Sabemos que son quienes están a cargo muchas veces de los nietos que andan circulando por también colaborar con la familia, muchos están en actividad y nos preocupaba esa franja. Bueno, el ministro nos decía que son 200.000 las personas que están en esta franja de 71 a 79 años, que hay 145.000 que están agendados y bueno, y el próximo sábado ya se vacunan los primeros 13.000 según trascendió hoy en la prensa. Así que contento. Muy positivas esas noticias sobre la vacunación, pero como han dicho las propias autoridades y los científicos, acá tenemos dos fuerzas en pugna, la vacunación por un lado, la circulación del virus por el otro, y está sobre la mesa el tema de la restricción de la movilidad. El gobierno ha exhortado a la población a bajar la movilidad, ha tomado algunas medidas, pero desde lugares de los científicos, también desde la oposición, se le reclama al gobierno que tome más medidas para restringir la circulación. Estuvo ese tema sobre la mesa, ¿cómo lo ve el Partido Colorado? Estuvo ese tema sobre la mesa, es una preocupación del ministro que es compartida por el Partido Colorado. Ya el Partido Colorado, como les decía, en el proyecto, en las propuestas que presenté el 15 de marzo, que presentó Ciudadanos, ya había medidas más restrictivas, en la que presentó el Comité Ejecutivo Nacional, en el anterior Consejo de Ministros también. Hay algo que es claro, no se ha entendido el mensaje de la gravedad de la situación. Leyendo las cifras de la movilidad y turismo, estamos un 160% por encima de lo que fue la movilidad para la zona este el año pasado, y apenas un 14% por debajo del 2019, un año que era normal, entre comillas. Diputada, ¿y ustedes a qué se lo atribuyen? Porque ayer cuando salieron de la reunión decían que lo único que falta es concientizar a la población. No sé si lo dijo usted, si lo dijo Conrado Rodríguez. Mi pregunta va hacia, ¿a qué se atribuye esto? Tiene que haber un mensaje más claro por parte de las autoridades para que la población de verdad tome conciencia. Hace 15 días que no se habla públicamente por parte del gobierno, desde que anunció las últimas medidas el presidente de la calle, bueno, la semana pasada cuando se vacunó el presidente, pero o sea, faltan mensajes más claros de las autoridades para que la población tome conciencia sobre la situación. Yo creo que todo el sistema político tenemos que salir al unísono a dejar en claro que es la situación que se está viviendo. Y reitero, creo que no ha llegado el mensaje, creo que también han interpretado mal lo que es el comportarse en una burbuja. El comportarse es una burbuja de ir solamente convivir con, perdón, estar interactuando con los convivientes y con los compañeros de trabajo permanentes, como pueden ser ustedes una burbuja en este momento laboral. Pero no es sentarte a comer un asado con un amigo, por más que es amigo hace 30 años, no es festejar un cumpleaños con la tía que viene a visitarte casi un mes que no la ves. Entonces, realmente no se ha interpretado cuando analizamos las cifras de movilidad como las que exprese anteriormente y cuando nos enteramos que el Ministerio del Interior hizo 740 intervenciones en semana de turismo, más la cantidad de intervenciones que capaz que, la cantidad de actividades que no fueron detectadas, realmente alarma. ¿Y por qué no se entiende, diputada? ¿Por qué es que no se entiende? ¿Faltan mensajes? ¿No hay voluntad? No creo que se perdió un poco el miedo. En el año pasado era un poco, bueno, algo que no conocíamos. Era una pandemia que se instalaba por primera vez, que no se tenía conocimiento de cómo iba a ser el comportamiento ni la gravedad. Y bueno, ante eso, todos quédate en casa. Pero ahora estamos mucho peor que el año pasado. Por eso, fueron pasando los meses, se les fue perdiendo el miedo. Y la verdad que lo que estamos viviendo ahora es una situación realmente crítica, digamos. Con respecto, estamos viviendo el peor momento, con 25.000 casos activos, con más de 400 personas, 404 STI. Ayer tuvimos 45 fallecidos en nuestro país en 24 horas. Por eso mismo, yo no entiendo bien hacia dónde apunta usted. Está perfecto poner las tintas sobre, por ejemplo, quienes organizan las fiestas clandestinas. Lo comentamos todos los días, no lo entendemos, lo repudiamos. Pero usted arrancó diciendo en esta entrevista que el gobierno estaba dando lo máximo de sí para controlar la pandemia. Y me quedan dudas a propósito de lo que usted mismo viene diciendo. Usted se queja de la movilidad que se da en turismo. Y en realidad la actitud del gobierno respecto al turismo pasado, cuando la situación además era otra, y esta, fue totalmente diferente. Estaba todo cerrado en el turismo pasado. Cuando comenzó la pandemia, recuerdo que hubo una noticia muy sonada, porque el ministro de Salud se había trasladado desde Montevideo a un balneario por un tema familiar. Y fue todo un escándalo, porque justamente la movilidad estaba penalizada culturalmente. Ahora las medidas fueron totalmente distintas. Y yo no creo que la gente sintió que si se iba para su casa en la playa, o se iba y se refugiaba sola en la semana de turismo, estaba haciendo algo que no debía. Porque fue el propio gobierno el que de alguna manera, en espejo con las medidas que había tomado hace un año, no estaba tomando esas otras medidas. Entonces, ¿no le cargamos demasiado también la responsabilidad a la gente si hay otras medidas que no se están tomando y que ya se han tomado además? Yo te decía que el gobierno daba lo máximo de sí cuando hablamos con el ministro en cuanto a lo que es el abordaje de lo que fue la vacunación. Porque la vacunación en Uruguay es un ejemplo a nivel mundial. Pero es una de las patas de lo que tenemos que atacar ahora, ¿no? Todos los uruguayos tenemos la seguridad que tenemos las dos dosis. Aseguradas y que vamos a hacer la totalidad de los uruguayos vacunados, cosa que en otros países de la región no pasa. Sabemos que se ha dado el máximo de los esfuerzos y se ha equipado con camas de CTI de cuidados moderados. Y lo que les voy a decir, perdón, es a título personal, no quiero comprometer ni a mi sector ni partido, yo creo que hay que tomar medidas más restrictivas. Creo que tenemos que volver a lo del año pasado, donde se tienen que cerrar los shopping, por ejemplo, se tienen que volver a que los locales gastronómicos sean solamente con delivery. Y se tienen que tomar otras medidas en ese sentido, que capaz que no es donde se producen los mayores contagios, porque los mayores contagios es intrafamiliares, pero sí tienen que ser una medida que brinde una señal que realmente estamos pasando un momento crítico. Porque el otro día me decía una persona, me decía, Nidia, estamos pasando el peor momento, pero puedo ir al shopping. O sea, estamos pasando el peor momento, pero puedo ir. O sea, en el shopping, en bares, en restaurantes. O sea, y vos ves a la gente que está, como usted decía lo de la burbuja, ¿no? O sea, sí, yo estoy en mi burbuja, pero si después voy con mi burbuja a un restaurante donde hay otro montón de burbujas, y todos estamos pegaditos y sin mascarilla porque estamos consumiendo, y claramente no estamos cumpliendo con la medida de reducir ni las interacciones ni las movilidades. Y ese tiene que ser un mensaje también, yo coincido con lo que le decía a Nico, que venga de las autoridades. Porque la gente, lo de la libertad responsable, claramente en este momento no está surtiendo el efecto esperado. Es así, comparto lo que tú expresás. Yo creo que hay que salir con firmeza a dar un mensaje de lo que es realmente la situación. Yo creo que mucha gente la tiene clara, pero lamentablemente hay parte de la población que no. Y bueno, y es claro cuando... Te voy a poner un ejemplo que pasó en mi propia ciudad. Ah, teníamos, en Nueva Lucia teníamos tres casos, se festejó un cumpleaños de 16 y otras cosas más que sucedieron, y en pocos días pasamos de tres casos a 45. Entonces, y esto pasa en todos lados. Entonces yo creo que hay que salir a tomar medidas restrictivas, sin duda que tiene que ir acompañado también de ayuda a sus sectores. Y que el país tiene que hacer, y que tenemos que hacer un esfuerzo económico más, y creo que vale la pena, porque realmente, ayer lo hablábamos con el ministro, el ministro confía que ya en los primeros días de mayo van a bajar la cantidad de gente que pueda acceder a un CTI, la cantidad de fallecidos, porque se va a estar haciendo efecto lo que es los resultados de la vacunación. Ya va a haber un millón y medio de personas vacunadas con la primera dosis, y ahí va a haber muchos con la segunda dosis. Entonces esto lo que va a permitir es que no haya casos de gravedad y se va a bajar el nivel, como digo, de internación y de... ¿Pero qué le dijo el ministro ante estos planteos? Ante este planteo concreto de que hay que tomar medidas. No, bueno, el tema... Yo integro la Comisión de Salud también, entonces tengo una visión muy particular en cuanto a si uno analiza desde el punto de vista sanitario, estamos de acuerdo que tenemos que tomar medidas más restrictivas. El ministro está preocupado por la movilidad, lógicamente. En el marco de toda esta situación tan crítica, la movilidad bajó un 20%. Rech, disculpe, pero usted dijo recién volver a marzo, tomar medidas más restrictivas, cerrar los shoppings, toda una batería de cuestiones que hacen comparativa la situación con el año pasado. Eso concretamente y en esos términos, ¿se lo trasladaron así al ministro? No, lo que estuvimos hablando con el ministro sí de medidas más restrictivas. Él ya conoce porque el 15 de marzo... Sí, el documento que ustedes le presentaron. El documento que presenté el 15 de marzo, porque ya consideraba que el 15 de marzo la situación era preocupante y que podía desencadenar en lo que estamos viviendo ahora. Entonces, el 15 de marzo a nosotros entendíamos que no puede haber espectáculos públicos con aforo, que teníamos que bajar el aforo de los ómnibus interdepartamentales, que hay actividades en espacios cerrados que no se pueden hacer. ¿Pero él les dio alguna señal de que esto va a suceder, Nibia? O sea, ¿él les dio alguna señal de que esto va a suceder? ¿De que se van a restringir la movilidad más fuertemente? Él está preocupado por la movilidad, entiende que hay que disminuirla. Bueno, él es el ministro de Salud Pública. Ahora en la mañana se va a reunir con el presidente. De repente el presidente toma en cuenta una cantidad de aspectos que nosotros estamos muy enfocados a lo sanitario y él toma más en cuenta otros aspectos. Ahora, todo esto lo plantearon ustedes, lo planteó también el GACH, lo planteó la SUMI, o sea, el tema de toda esta necesidad de volver a marzo y tampoco es por un tiempo indeterminado. Es por algunas semanas para bajar el nivel de contagio para que la vacunación surta efecto más rápidamente. Pero pareciera que no está esa intención por parte del gobierno porque en los últimos anuncios de nuevas medidas no ha estado eso sobre la mesa y ha sido propuesto en reiteradas oportunidades desde febrero por el GACH. Entonces, ustedes hablaban con el ministro de Salud Pública pero desde el presidente y el resto del gobierno no pareciera que exista esa intención por ahora pese a que los casos siguen aumentando. Yo sinceramente, digo, sin tener información, pero creo que puede haber un cambio en el próximo Consejo de Ministros las medidas que se habían anunciado por parte del presidente de la República eran hasta el 12, hasta el próximo lujo. Por tanto, entiendo que es probable que por estas horas o en los próximos días exista algún anuncio evaluando lo que pasó en estos 15 días. El gobierno había decidido tomar ciertas medidas pensando que con esas medidas iba a bajar la movilidad y lamentablemente en los últimos 15 días vimos que no fue así y que lo que se planeó no resultó. La población de repente no respondió de la forma que se pensaba que podía responder. Y a esto voy con los números que mencionamos anteriormente en cuanto a movilidad, en cuanto a las intervenciones del Ministerio del Interior. Es claro, ayer escuchaba la FLUF dado la situación que está existiendo en Frayvento y la FLUF decía ya no sé qué hacer. Cierro los cuadros públicos y se trasladan a otros lugares. Los saco de una rambla y se trasladan abajo un puente. Realmente hay una parte de la población que realmente actúa como que no estuviéramos en pandemia y bueno, ni que hablar que nos preocupa. Yo entiendo que el Poder Ejecutivo es probable que tome medidas porque la situación que estamos viviendo ahora no es la situación de hace 15 días cuando se tomaron las medidas anteriores y bueno, y si se hace una evaluación se queda claro que no era lo que se esperaba. Se está castado por parte del Presidente y los Ministros de exhortar a la población que cumpla con las medidas preventivas pero bueno, a pesar de la exhortación no se ha cumplido. Yo también ya el 15 de marzo planteé que entiendo que se tiene que pasar a penalizar a quienes incumplen porque exhortamos, exhortamos pero si llega a un punto que seguís exhortando y no cumplen hay que penalizar como se penaliza en otras partes del mundo esto es una postura personal creo que se tienen que pasar a que la gente que no cumpla realmente sienta que no lo cumpla y lamentablemente en nuestro país lo que nos duele son muchas veces las multas así que o alguna otra medida de penalización y bueno, creo que también pasa por ahí dar algún mensaje. Bien. Diputada Nibia Rage muchas gracias por esta entrevista que pase muy bien chau chau buena jornada que tenga buen día chau bueno vamos a seguir avanzando